Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Wow! ¡Finalmente llegamos! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Hagamos fila para las atracciones! ¡Rápido! Tiburón bebé, debes ir más despacio. Hay muchos tiburones en el parque, así que no es seguro salir corriendo. Estaba muy emocionado de ir a jugar juntos. Me quedaré cerca y no soltaré sus manos. ¡Aaah! ¡Sobrimos! ¡Oh! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Perdí a mi familia porque hay muchos tiburones en el parque! ¡Debí haber agarrado más fuerte las manos de mamá y papá! ¡Ja, ja, ja! ¿Oh? ¿Qué dijiste? ¿Quieren ayudarme a encontrar a mi familia? Con ustedes, creo que podré encontrar a toda mi familia. ¡Amigos! ¡Vamos! ¡Papi! 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 ¿Dónde estás? Hay tiburones azules por todos lados. ¡No puedo encontrar a mi papá! Amigos, ¿qué tal si cantamos juntos para encontrar a tiburón papá? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Hm! ¡Estoy buscando, pero no sé cuál es mi papá! ¡Tin marín dedo pingüe! ¡Cucaramacara titere fue! ¡Por favor, que sea papá! ¡Hm! ¿Quién está ahí? ¿Quién se atreve a molestar mi descanso? ¡Oh! ¡Se... Señor, lo siento! Buscaba a mi papá, pero la rueda de la fortuna está llena de tiburones azules y ahora no sé cómo encontrarlo. ¿Sabes dónde podría estar? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Eres tú, tiburón bebé! ¡Estoy seguro de que ve a tiburón papá por aquí! ¡Intenta mirar en la góndola al lado de la mía! ¡Ok! ¡Lo haré! ¡Gracias! ¡Espero que encuentres a tiburón papá pronto! ¿Tiburón bebé? ¡Es la voz de tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Por aquí! Amigos, ¿oyeron algo? Sonaba como si tiburón papá me llamara. ¡Papi! ¡Te busqué por todos lados! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡Debiste haber estado muy asustado! ¡Hubo un tumulto de tiburones que me trajo hasta la rueda de la fortuna! ¡Ja, ja, ja! ¡Me alegra mucho que te encontré! Me quedaré en la rueda de la fortuna y buscaré a los demás desde aquí arriba. ¡Tiburón bebé! ¿Por qué no buscas en otras atracciones? ¡Ok, papi! ¡Amigos! ¡Busquemos a tiburón mamá por aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¿Podría estar montando esa montaña rusa? ¡Mami! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Fiu! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Encontré a mamá! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Papel higiénico? ¡Ah! ¡Para! ¡No más! ¡Se sigue saliendo! ¡Ah! ¿Quién está ahí? ¿Quién tomó mi papel higiénico? ¡Lo... ¡Lo siento! ¡Pensé que era mi mami por el papel higiénico rosa! ¿Dónde podrás estar, mamá? ¿Esa cola podría ser de tiburón mamá? ¡Mami! ¡Te busqué por todos lados! ¡Tiburón bebé! ¡Ahí estás! ¡Pensé que te había perdido y tenía mucho miedo! ¡Estoy tan feliz por haberte encontrado! ¡Pero sabes qué, tiburón bebé! ¡Realmente necesito ir al baño! ¡Mientras tanto, puedes ir a buscar el resto de nuestra familia! ¡Claro, mami! ¡No te preocupes! ¡Guau! ¡Ese algodón de azúcar se ve delicioso! ¡También hay helado! ¡Fresa, chocolate, vainilla! ¡¿Qué sabor debería comer primero?! ¡No puedo decidir! ¡Ups! ¡No hay tiempo para esto! ¡Debo encontrar a tiburón abuela primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Oh! ¡Escuché la voz de tiburón abuela cerca! ¡Amigos, miremos por allá! ¡Oh! ¡Era tiburón abuela ladrona! ¡Ladrona! ¡Ladrona! ¡Hay una ladrona aquí! ¡Se está robando un globo! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Nos ayudaste a atrapar a la ladrona de globos! ¡No! ¡Tiburón bebé! ¡Quédate aquí! ¡Ahora que atrapamos a la ladrona de globos, volvamos a buscar a tiburón abuela! Abuela usa gafas, así que busquemos a un tiburón con gafas. ¡Ve a un tiburón con gafas por allá! ¡Estoy seguro que es tiburón abuela! ¡Te encontré, tiburón abuela! Abuela, te busqué por todos lados. ¡Oh! ¡Tiburón bebé, estás aquí! ¡Sí! ¡Estaba escogiendo un helado para ti! ¿Qué sabor te gustaría comer? ¡Guau! ¡Me gustaría un dulce helado de chocolate! ¡Amigos! ¡Mientras comemos este delicioso helado, vamos a buscar a tiburón abuelo! Solo me falta encontrar a tiburón abuelo ahora. ¡Amigos! ¿Me ayudarán de nuevo? ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tiburón abuelo probablemente está con un traje elegante! ¡Oh! ¡Ese no es tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé! ¿Te gustaría bailar con nosotros? ¡Estoy buscando a tiburón abuelo ahora! ¡Volveré después de encontrarlo! ¡Ok! ¡Estaré esperando por ti y por tiburón abuelo! ¡Oh! ¡Ve un tiburón verde por allá! ¡Seguro que es tiburón abuelo! ¡Oh! ¡Era un globo, no mi abuelo! ¡Hm! ¡Mi abuelo sabe cómo divertirse! ¡Así que ese tiburón bailarín de allá debe ser él! ¡Woohoo! ¡Encontramos a todos! ¡Tiburón bebé! ¡Bailemos juntos! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Vengan a bailar con nosotros! ¡Qué divertido! ¡Gracias amigos! ¡Pude encontrar a mi familia en el parque de diversiones! ¡Todo gracias a ustedes! ¡Gracias amigos! ¡Pasé todo el tiempo buscando a mi familia y no pude montar en ninguna atracción! ¡Tiburón bebé! Ahora que toda la familia está aquí, ¡divirtámonos juntos! ¡Rueda de la fortuna, montaña rusa, carrusel! ¡Montemos en todos! ¡Comamos ricos bocados! ¡Y bailemos todos juntos! ¡Wow! ¡Eso suena genial! ¡Amigos! ¿Quieren venir con nosotros? ¡Oh! ¡Dormí muy bien! ¡Hola amigos! ¡Ayer fue Halloween! ¡Así que fui con mi familia a pedir dulces! ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! ¡Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor! ¡Paren ya! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Corran! ¡Amigos! ¡Creo que mi familia se convirtió en zombies! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias Pink Funk! ¡Es la medicina que Pink Funk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos! ¡Me pueden ayudar! ¡M-Mami! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie! ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame. ¿Bueno? ¡Ok, mami! ¿Ahora dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! Creo que tiburón papá está por aquí. ¡Busquémoslo juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Papi, estás aquí! ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Af! 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 ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombi. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfong me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Oh! ¡Creo que alguien está saliendo! ¡Creo que son tiburón abuela y abuelo! ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si viene a tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! ¡Creo que no está aquí! ¡Entonces, qué tal por aquí! ¡No! ¡No está! ¡¿Dónde podría estar?! ¡Tiburón me ve! ¡Lanza la medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombi! ¡Y tiburón bebé nos salvó! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Gracias, tiburón bebé! ¿Pero dónde está tiburón abuelo? ¡Es la voz de tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¡Cómo te atreves a tocar mi puerta! ¡Oh! ¡Ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¡¿Qué debo hacer?! ¡Perdí la medicina! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero! ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¡¿Qué debo hacer?! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡¿Por qué no nos reconoces?! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Están todos bien! ¡Sí! ¡Todos estamos bien! ¡Por cierto! ¡Pingfong ha encontrado más medicinas! ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Pingfong! ¡Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano! ¡Sí! ¡Suena genial! ¡Están todos listos! ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Ah! ¡Ladrones! ¡Pingfong Policía está aquí! ¿Cuál es el problema? ¡Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero! ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! ¡Mmm! ¡Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona! ¿Familia Tiburón Ladrona? ¡Sí! ¡La familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel! ¡Ellos son los peores villanos del océano! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! ¡Hm! ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! ¡Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados! ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! ¡Debemos acordarnos de esto para encontrarlos! ¡Amigos! ¿Qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Sí! ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos! ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Recuerden! ¡Ella tiene unas rayas rosas y negras! Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! Soy yo, Tiburón Mamá Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera tiburón mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¡Mmm! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Voy a revisar con los binoculares! ¿Está por aquí? ¡Mmm! ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¡¿Qué tal?! ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! ¡Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí! ¡No lo creen, amigos! ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas naranjas y negras! ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Creo que Tiburón Bebé Ladrona está escondido por aquí! ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Ah, ¿helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm, rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¡Ah! ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! No lo creo ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Te tengo! Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! ¡Guau! ¡Lo terminé! ¡Hice un castillo de arena! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! ¡Debería ir a casa ahora! ¡Ya regresé! ¿Te divertiste? ¡Sí! ¡Construí un castillo de arena y un túnel también! ¡Guau! ¡Son mis galletas favoritas! ¡Las probaré! ¡Espera! ¡Lava tus manos antes de comer! ¡Hay muchos gérmenes en tus manos! ¡Pero no quiero! ¡Quiero comer ahora! ¡Solo una! ¡Vamos! ¡Yo iré contigo! ¡No quiero lavar mis manos! ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Estoy segura de que te vi entrar! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¿Tiburón bebé? ¡Oh! ¡Es la pasta dental! ¡Oh! ¡Está tiburón bebé aquí! ¡Oh! ¡Es un secador de pelo! ¿Dónde estará tiburón bebé? ¡Te encontré tiburón bebé! ¡Ah! ¡No quiero lavarlas! Cariño, si no te lavas las manos, los gérmenes entrarían a tu cuerpo y te enfermarías. ¡Cantemos juntos mientras lavamos tus manos! ¡A lavarse, tururú, turú, las manitas, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, las manitas! ¡Guau! ¡Mami, qué divertido! ¡Y mis manos están muy limpias ahora! ¿Viste? ¿No se siente muy bien tener las manos limpias? ¡Oh, cariño! ¿Deberías lavarte la cara también? ¿Lavarme la cara? ¡No! ¡No quiero lavarme la cara! ¡Oh! ¡Regresa! ¡Tiburón bebé! ¿Puedes venir? ¡Oh! Estoy seguro de que está por aquí. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Puedo encontrar a Tiburón bebé sin problema! ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡Era un pato amarillo! ¡Te encontré, Tiburón bebé! ¡Papá! ¡No quiero lavarme la cara! Pero es muy refrescante lavarse la cara. ¡Yo te ayudaré! A lavarse ¡Tú, tú, 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 tú! La carita ¡Tú, tú, 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 tú! Con jabón ¡Tú, tú, 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 tú! La carita ¡Guau! ¿Cómo se siente, Tiburón bebé? Refrescante, ¿no? ¡Sí! ¡Mi carita está hermosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y si te das un baño? Para estar más limpio. Estás muy sucio, Tiburón bebé. ¡No! ¡No me gusta ducharme! ¡Oh, cielos! ¡Lo siento, abuelo! ¡No lo hice a propósito! ¡Oh! ¡Tienes mucha tierra en tu cuerpo! ¡Cuando entraste, el agua se puso marrón! ¿Por qué no lavas tu cuerpito con jabón? ¡Oh, no me gusta ducharme! ¡No me gusta ducharme! Cariño, sígueme. ¡Guau! ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la bañera. ¡Oh, por fin encontré mi esponja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tiburón bebé, pongamos un poco de jabón en nuestro cuerpo. ¡A ducharnos, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, bien limpitos, tururú, turú, a ducharnos! ¡Woohoo! ¡Je, je, je, je! Bueno, mírate. Estás mucho más limpio. ¡Sí! ¡Me siento como nuevo! ¡Fue divertido! ¡Oh, no! Cariño, debes lavarte los dientes. ¡Vamos para allá! ¡Abuela! ¡Mira quién vino! ¿Oh? ¿Dónde estará Tiburón Abuela? ¡Vayamos a buscar a Tiburón Abuela juntos! Tú has visto un tiburón de cola naranja. Tú has visto un tiburón de cola naranja. ¡Aquí estoy! ¿Ah? ¿Dónde? ¡No te veo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está! Abuela, ¿dónde estabas? Mi amor, ¿y ese disfraz? Me convertí en el hada de los dientes. ¿Qué les parece? Cariño, ¿viniste a lavarte los dientes? Abuela, ¿es necesario lavar mis dientes? Por supuesto, mira esto. Usa un cepillo de dientes para cepillarte bien y eliminar los gérmenes. Así tus dientes serán más fuertes y brillantes. ¿Comprendes? ¿Y si nos cepillamos los dientes juntos? ¡A cepillar! ¡Tú, turú, turú! Los dientitos, tú, turú, turú. Con pasta dental, tú, turú, turú. ¡A cepillar! ¡Guau! ¡Guau, cariño! ¡Te ves tan limpio! ¿En serio? ¡Ah, tan refrescante! ¡Ja, ja, ja, ja! A lavarse, turú, turú, las manitas, turú, turú, con jabón, turú, turú, las manitas. A lavarse, turú, turú, la carita, turú, turú, con jabón, turú, turú, con jabón, turú, 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 la carita, a ducharnos, turú, 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 con jabón, turú, 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 bien limpitos, turú, 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 a ducharnos, a cepillar, turú, 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 los dientitos, turú, 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 con pasta dental, turú, 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 a cepillar. ¡Guau! ¡Estoy muy, muy limpio! ¡Tiburón bebé! ¡Te ves muy genial! Ahora que tus manos están limpias, puedes comerte las galletas. ¡Sí! Me comeré las galletas y luego me cepillaré los dientes otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sucio! ¡Es hora del baño! ¡Moja tu cuerpo! ¡Moja tu cabello! ¡Splush! ¡Splush! ¡Qué divertido! ¡Lava tu cuerpo! ¡Lava tu cabello! ¡Burbujitas! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Tengo barba! ¡Enjuaga tu cuerpo! ¡Enjuaga tu cabello! ¡Splush! ¡Splush! ¡Qué divertido! ¡Primero mojamos! ¡Primero mojamos! ¡Moja, moja, moja! ¡Segundo lavamos! ¡Lava, lava, lava! ¡Tercero enjuagamos! ¡Enjuaga, enjuaga! ¡Achú! ¡No olvides enjuagar tu cara! ¡Bañarse! ¡Qué divertido! ¡Hola, amigos! ¡Hoy celebraremos mi cumpleaños! ¡Pero! ¿Por qué ninguno de mis amigos está aquí? ¡Todos habían dicho que vendrían! ¡Oh! ¡Esperaré jugando con el puzzle del alfabeto en inglés yo solito! ¡Oh, no! ¡El alfabeto se está escapando! ¡Amigos, ayúdenme a buscar el alfabeto! Papá, ¿por casualidad has visto un alfabeto por aquí? Fíjate en esa bandeja. Tal vez estén con las decoraciones del pastel. ¡Oh! ¡Fijémonos en esta bandeja! ¡Lo único que veo aquí son almejas y estrellas del mar! ¿Y las letras? ¡Ajá! ¡Las encontré! ¡Aquí están las letras A, B y C! ¡Creo que la letra D está por aquí cerca! ¡Wow! ¡La encontré! ¡La letra D estaba en el donut! ¡Vayamos a poner estas letras en el rompecabezas! ¡A, B, C, D! ¡Wow! ¡Lo hicimos muy bien! ¿Qué les parece si ahora vamos a la sala? ¡Wow! ¡La encontré! ¡Es la letra I! ¡Oh! ¡Encontré una letra más! ¡La letra F! ¡Después viene la letra G! ¿Saben dónde está? ¡No la veo! ¿Ah? ¿De quién creen que sea esa cola? ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡Aquí está la letra G! ¡La letra G de Grandma Shark! ¡Wow! ¡La encontré! ¡Gracias, tiburón abuela! La próxima letra es la H. Pero no creo que esté aquí. Busquemos en otro lugar. Tiburón bebé, si aciertas este pequeño quiz, te daré la letra H. ¿Habrá otra palabra para house en inglés? ¿Otra palabra para house? ¡Oh! ¡Ya sé! H-O-M-E. Home. ¿Cierto? ¡Wow! ¡Eso es correcto! Tiburón bebé, eres tan inteligente. Toma la letra H. ¡Woo-hoo! ¡Muchas gracias, mami! Amigos, coloquemos estas letras en su lugar. ¡E-F-G-H! ¡Excelente! ¿Y ahora por dónde buscamos? ¡Eso es! ¡Vayamos a mi habitación! Bien, busquemos las letras I, J, K, L. ¡No veo ninguna letra por aquí! ¿De quién podrá hacer esa cola? ¿Una cola verde? ¡Soy yo, Tiburón Abuelo! Tiburón bebé, hice deliciosos helados para ti y tus amigos. ¿Quieres probar uno? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Es la letra I! ¡La letra I es para ice cream! ¡Oh, Tiburón bebé! ¿Qué es lo que está saltando por ahí? ¡Ya sé! ¡Es la letra J! ¡La letra J de jumping! ¡Me pregunto dónde podré encontrar las letras K y L! Hmm, disculpen. ¿Han visto las letras K y L? ¡Guau! ¡Ahí están las letras! Encontré la letra K de koala y también la letra L de lion. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡I, J, K, L! ¡Oh! ¡Aún no buscamos en el baño! ¡Estoy súper seguro de que encontraremos más letras en el baño! ¡Oh! ¡Ya encontré una! ¡La letra M! Entonces ahora debemos buscar la letra N, amigos. Hmm, ¿dónde estará? ¡Oh! ¡La letra N cayó del newspaper! Pero, hmm, ¿quién estará detrás del periódico? ¡Oh, no! ¡Alguien se le escapa un gas y está huyendo! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Encontremos la letra O primero! Hmm, ¿dónde estará? ¡Woohoo! ¡Aquí está! ¡Encontramos la letra O! ¡Coloquémoslo en el rompecabezas! ¡M, N, O! ¡Escucharon! ¡Creo que esos son mis amigos! ¡Deprisa! ¡Oh, ¿otra cola! ¡Pero de quién podría ser! ¡Tarán! ¿Te sorprendimos? Yo soy el hermano de Tiburón Bebé, Bruno. Yo soy la hermana de Tiburón Bebé, Sid. Y yo soy el mejor amigo de Tiburón Bebé, William. ¡Bruno, Sid, William! Pensé que se habían olvidado de mi cumpleaños. ¿Cómo olvidaríamos tu cumpleaños? Tiburón Bebé, ¿por qué no recoges la letra P? ¡Wow! ¡La encontré! ¡Letra P! Pero, ¿qué es esto? ¡Esto es una piñata! Lo golpeas con un palo para romperla. Y luego aparece una sorpresa. ¡Wow! ¡Son muchísimos dulces! ¡Sí! ¡Y hay letras también! Q-R-S ¡Vayamos a probar estos dulces! ¡Tiburón Bebé, creo que veo algo allá abajo! ¡Oh! ¿Qué será? ¡Wow! ¡Son globos! ¡Y tienen una parte del alfabeto! ¡Explotemos los globos y sacámoslo de ahí! ¡Letra T! ¡Letra U! ¡Y por último, la letra B! ¡Oh! ¡Tiburón Bebé, veo un par de amigos escondidos! ¡Es cierto! ¡Los encontré, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz cumpleaños, Tiburón Bebé! ¡Muchas gracias por venir! ¡Vayamos a divertirnos! ¡Sí! Q-R-S-T-U-V Ya que todos están aquí, ¡que comience la fiesta! ¡Feliz cumpleaños, Tiburón Bebé! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Tiburón Bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchísimas gracias! ¡Tiburón Bebé, te trajimos regalos! ¿Te gustaría abrirlos? ¡Claro que sí! W X Y Z ¡Wow! ¡Tenemos todo el alfabeto! ¡Wow! ¡Es justo lo que quería! ¡Muchísimas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! ¡Estamos en el parque de Mundo Dinosaurio con mi familia! ¡Estoy feliz! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tipo de dinosaurios creen que vamos a ver? ¡Rápido, vamos! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Mami, mira por allá! ¡Oh, no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? ¡Algo parece estar pasando dentro del parque! ¡Entremos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Oh! ¡Corran todos! ¡Son los pterosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¡Pterosaurios malvados! ¡Oh! ¿Qué? ¡Mami! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¿Ahora qué hago? ¡Los pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia! ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! ¡Malvados pterosaurios! ¿Cómo se atreven a llevarse a mi familia? ¡No nos desanimemos! ¡Yo salvaré a mi familia! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Abuelo primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Hm! ¡Siento que Tiburón Abuelo está aquí por algún lado! ¡Oh! ¡Algo se está moviendo por ahí! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué hago si el pterosaurio me vio? ¡Ja! ¡Voy a esconderme en otro lado! ¡Ja! ¡Ja! ¡Era un triceratops! ¡El cuerno grande se parecía mucho a la cola de Tiburón Abuelo! ¿Y dónde estará Tiburón Abuelo? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No soy Tiburón Abuelo! ¡Creo que lo vi por el estanque! ¡Encuentra a tu abuelo y sal de aquí! ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Oh! ¡Gracias, brachiosaurio! ¿Por el estanque? ¡Oh! ¡Veo su cola! ¡Tiburón Bebé! ¡Te agradezco mucho! ¡Abuelo! ¡Me alegra que estés bien! ¡Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros! ¡Tiburón Bebé! ¡Ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse! ¡No te preocupes, abuelo! ¡Iré con mis amigos y encontraré a Tiburón Abuela enseguida! ¡Vamos a encontrar a Tiburón Abuela! ¡Oh, no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Ah! ¿Quién es ese? ¡Cuidado! ¡Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola! ¡Lo siento, estegosaurio! ¡Casi me pincho con su cola puntiaguda! ¡Ve! ¿Quién es esa cola que se mueve allá? ¡Qué susto! ¡Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado! ¡Tiburón Bebé, el volcán puede erupcionar en cualquier momento! ¡Anquilosaurio tiene razón! ¡Creo que el volcán va a erupcionar! ¡Debo encontrar a Tiburón Abuela! ¿Está por allí? ¡Tiburón Bebé! ¡Me alegra tanto que estés bien! ¡Gracias, amigos, por ayudarlo a encontrarme! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! ¡Tendré que mover este huevo a un lugar seguro! ¡Tiburón Bebé, ve a buscar al resto de la familia! ¡Eso estuvo cerca! ¡Busquemos a Tiburón Papá ahora! ¿Dónde está Papi? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¿Qué hay en el agua? ¡Debe ser Tiburón Papá! ¡Él es un gran nadador! ¡Tú no eres un pterosaurio! ¡Cuidado! ¡Nunca sabes cuándo aparecerá un pterosaurio malvado! ¡Era un mosasaurio, no Papi! ¡Sigamos buscando a Tiburón Papá! ¡Veo una cola azul por allá! ¡No se atrevan a tocar mis huevos, pterosaurios malvados! ¡Es Tiranosaurio, el rey de los dinosaurios! ¡No estoy aquí para robar sus huevos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tú, Tiburón Bebé! ¡Creí que eras un pterosaurio robando mis huevos! ¡Es peligroso aquí! ¡Regresa con tu familia! ¡Eh! ¡Oh! ¡Hay otra cola azul por allá! ¡Gracias, Tiburón Bebé! Estaba preocupado porque los pterosaurios nos llevaron a todos excepto a ti. ¡Pude encontrarte gracias a mis amigos! ¡Oh! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hijo! ¿Ya encontraste a Tiburón Mamá? ¡No! ¡Pero descuida, papá! ¡Sé que encontraré a Tiburón Mamá rápido con mis amigos! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Un pterosaurio malvado! ¡A dónde se está yendo! ¡Oh! ¡Puede que Tiburón Mamá esté allí! ¡Sigamos al pterosaurio malvado en silencio! ¡A dónde se fue! ¡Oh! ¡El pterosaurio gigante está durmiendo allá! ¡Amigos! ¡Shh! Tenemos que ser silenciosos para no despertar al pterosaurio mientras buscamos a Mami. ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Miremos por allá! ¡Veo algo rosa detrás de la roca! ¡Oh! ¡Sólo son frutas rosas! ¡Sigamos buscando! ¿Qué hacemos? ¡Tengo miedo que el pterosaurio se despierte! ¿Qué tal por allá? ¡Es Tiburón Mamá! ¡Oh, Tiburón Bebé! ¿Cómo me encontraste? ¡Mami! ¡Vámonos antes de que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¡El pterosaurio se despertó! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿A dónde se creen que van? ¡Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control! ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Ah! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Estoy tan curiosa! ¡Pero nunca me derrotarán! ¡Amigos! ¡Por favor apoyen a mi familia para que puedan derrotar al malvado pterosaurio! ¡Auxilio! ¡Defendimos al pterosaurio gigante! ¡Muchas gracias! El parque temático de dinosaurios estará tranquilo gracias a la familia Tiburón Mis amigos merecen el crédito Con su ayuda pudimos encontrar a mi familia y proteger el parque Mundo Dinosaurio ¡Muchas gracias, amigos! Tiburón bebé durú durú, tiburón bebé durú durú ¿Ah? ¿Qué es eso? Magdalenas se ven deliciosas ¿Ah? Aquí hay una nota Querida familia Tiburón Lamentamos mucho haberles robado Por favor acepten estas magdalenas a modo de disculpa Esperamos que las disfruten Que tengan un gran día Tiburón bebé, ¿qué estás haciendo? ¡Mami! ¡Mira! La familia Tiburón Ladrona nos dejó estas magdalenas Y también una nota de disculpa por habernos robado ¿De verdad? ¡Guau! ¡Parecen deliciosas! Llevémoslas adentro para compartir con Tiburón, papá, abuela y abuelo ¡Está bien! ¡Gracias por las magdalenas! ¡Achú! ¡Achú! ¡Me siento extraño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡No comas la magdalena! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Mi familia se encogió después de comer estas magdalenas! Amigos, creo que la familia Tiburón Ladrona hizo las magdalenas con una poción reductora y nos dio a nosotros ¿Ahora qué hago? ¿Qué? ¿La familia Tiburón Ladrona está detrás de mí? ¡Familia Tiburón Ladrona! ¡Devuelvan a mi familia ya mismo! ¡Hubieras tenido más cuidado que mal Tiburón Bebé! ¡Bú! ¡No! ¡Basta! Intenta traerlos de vuelta Amigos, ¿qué hago? Sé que están en alguna parte de la casa, pero no sé si los puedo encontrar porque son muy pequeños ¡Ah! Seguro Pinkfong sabe qué hacer ¡Pidámosle ayuda! ¡Pinkfong! ¡Ayúdame! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Estamos en problemas! Tiburón mamá, papá, abuela y abuelo se encogieron al comer las magdalenas de la familia Tiburón Ladrona ¿Qué? ¿Están todos bien? La familia Tiburón Ladrona lo sopló y ahora ya no sé dónde están Tranquilo, Tiburón Bebé Sé cómo hacer magdalenas para traerlos de vuelta Pero primero te voy a conseguir una lupa ¡Te ayudará a encontrar a tu familia! ¡Genial! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Tiburón bebé! ¡Aquí tienes una lupa! ¡Empezaré con las magdalenas! Encárgate de buscar a tu familia Deben estar asustados ¡Gracias, Pinkfong! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! Hmm... ¿Dónde estarán? ¿Estarán aquí arriba? ¡Hay mucho azul! Tiburón papá puede estar por aquí ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¿Una cola azul? ¡Papá! ¡Oh! ¡Es un tenedor! ¡Tengamos cuidado de no pincharnos! Hmm... ¿Acaso esa cola es de tiburón, papá? ¡Oh! ¡Te encontré, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Papi, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Estoy bien, Tiburón Bebé ¡Gracias por encontrarme! ¡Qué alivio! ¡Ahora busquemos al resto de la familia! Mamá, abuela, abuelo Hmm... ¿No hay nadie por aquí? ¡Papi! ¡Mejor busquemos en otra parte! ¡Ok! ¡Oh! ¡Amigos! ¿Vieron cómo se movió la casa de muñecas? ¡Miremos por aquí! ¡Guau! ¡Veo rosa por todos lados! Estoy seguro que podré encontrar a Tiburón Mamá en algún lado por aquí ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Tiburón Mamá! ¡Oh! ¡Aww! ¡Era solo un espejito de muñecas! ¡Dejémoslo aquí! ¡Dónde podrá estar Tiburón Mamá! ¡Mamá! Hmm... ¿Esa es su cola rosa detrás de la cortina? ¡Encontré a Tiburón Mamá! ¡Mami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás bien, Mami? ¡Sí, estoy bien! ¡Gracias por encontrarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno que están bien! ¡Mami! ¡Papi! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela y Abuelo! ¡Vayamos a ver los otros cuartos! ¿Dónde estarán Tiburón Abuela y Abuelo? ¿Aquí o por aquí? ¡La bañera está llena de burbujas! ¿Qué tal si revisamos aquí? ¡Guau! ¡Hay muchas cosas naranjas aquí! ¡Tiburón Abuela debe estar por aquí! Tú has visto un tiburón de cola naranja Tú has visto un tiburón de cola naranja ¡Una cola naranja! ¡Seguro que es la de Tiburón Abuela! ¡Oh! ¡Es William! ¿Qué haces tú aquí? ¿Yo? ¡Sólo me estoy bañando! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ya veo! Hmm... Entonces... ¿Cuál de estas dos colas le pertenece a Tiburón Abuela? ¡La cola naranja! ¡Seguro que es la cola de Tiburón Abuela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te encontré, Tiburón Abuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por encontrarme, Tiburón Bebé! ¡Abuela! ¡Me alegra que te encuentres bien! ¡Ahora tenemos que buscar a Tiburón Abuelo! ¡Vamos! A ver... ¿Dónde podría estar Tiburón Abuelo? ¡Será difícil encontrarlo en esta enorme sala! ¡Oh! ¡Tal vez por el estante! ¡Hay muchas cosas verdes! ¡Tiburón Abuelo podría estar ahí! ¡Vamos, amigos! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Una cola verde! ¡Te encontré en un intento! ¡Abuelo! ¡Oh, abuelo! ¡Es peligroso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abuelo! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡No he usado mi energía por mucho tiempo! ¡Sólo me duele un poco la espalda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me preocupaste mucho! ¡Papi! ¡Mami! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¡Abuelo! ¡Tanto haberlos encontrado! ¡Tiburón bebé! ¡Es bueno! ¡Es Pinkfong! ¡Vamos, síganme! ¡Toma! ¡Hice una magdalena mágica! ¡Una vez que la coman, volverán a sus tamaños normales! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Probemos esta magdalena! ¡Oh! 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 ¡Nuestro tamaño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Oh! ¡Oh, TiBurón Bebé, no llores. ¡Me alegra que todos volvieran a sus tamaños! ¡Y por suerte todos estamos bien! ¡Así es! ¡Gracis a TiBurón BW y a Pinkfong crecimos sin lastimarnos! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, TiBurón Bebé! No lo hubiera logrado sin mis amigos. ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! Como Pinkfong y sus amigos nos ayudaron, yo cocinaré algo saludable y delicioso. ¡Vamos a disfrutar! ¡Guau! ¡Papi, eres el mejor! ¡Vamos, amigos! ¡Gracias, amigos!